Presentamos la solución de cliente ligero más rentable de ViewSonic, el cliente ligero SC-T25 Citrix HDX, PAI, para instalaciones de un solo monitor o de dos monitores. Estos clientes ligeros están altamente optimizados para Citrix HDX y su costo comienza desde los $99. Este cliente ligero, además de ser rentable, no escatima en rendimiento. Cuenta con LAN, Wi-Fi, varios puertos USB y software de gestión gratuita de nivel empresarial. La instalación es muy rápida, simplemente enchufe su cliente ligero y el software de gestión Stratodex No Touch Center incluido hace el resto. La detección automática y la configuración del asistente permiten configurar de forma rápida y sencilla. Insertar perfiles o actualizar el firmware. Incorporar nuevos empleados ya no significa pasar días o semanas solicitando y configurando nuevas PC. Simplemente conecte un cliente ligero SC-T25 HDX PAI de ViewSonic a una de nuestras pantallas galardonadas y estará funcionando en cuestión de minutos. Para la configuración de monitor dual, puede usar el adaptador USB a HDMI para conectar un monitor secundario HDMI de ViewSonic. Una vez que haya configurado sus monitores, el SC-T25 también puede ofrecer conferencias de audio y video a través de un motor multimedia en tiempo real integrado compatible con Skype por Business. Además, un paquete de actualización médica opcional proporciona plataformas SSO populares de Impravara y Caradine. Ya sea que se realice la implementación para trabajadores con conocimientos generales o para usuarios avanzados en entornos ZenApp, ZenDesktop. Estos nuevos clientes ligeros proporcionan una experiencia similar a la PC con requisitos mínimos de gastos o de soporte. Para obtener más información, visite ViewSonic.com.